Hola, soy Francisco Sarrias de Marina Sistema Ibérica y os he venido a contar el proyecto EcoFloater. Poneros un poco en perspectiva qué es lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. Mirad, desde Marina Sistema Ibérica llevamos más de 30 años construyendo estructuras flotantes para puertos y para acuicultura. Una estructura flotante puede ser por ejemplo este finger que tenemos aquí que tiene en la punta un flotador. ¿Por qué las estructuras flotan? ¿Qué quiere decir que sea flotante? Bueno, ya el Diego Arquímedes en su día nos dio la clave para saber por qué una cosa flota. Un objeto flota si el volumen que desplaza cuando está en el agua es mayor que su peso propio. Por lo tanto, nosotros haremos estructuras flotadas que tengan mayor volumen que desplazado que es su peso equivalente. Eso quiere decir que cualquier cosa que tenga un gran volumen y un peso menor al equivalente en agua va a estar flotando. El primer ejemplo serían los barcos. Aquí tenéis un barco. Es la primera construcción que los humanos diseñan para flotar. Los barcos lo que pasa es que están huecos. Están huecos porque nosotros utilizamos el interior de los barcos para almacenar mercancías, para transportar, para vivir dentro. Es decir, es una estructura un poco peculiar porque sirve para moverse y nos interesa que ese volumen desplazado sea útil. En cambio, en el caso del cinguer o de un flotador o de una boya, no nos interesa que esté hueco. Es decir, nos interesa que si por algún tipo de accidente o por el paso del tiempo hay alguna fisura, pues el agua no entre dentro del volumen desplazado, se rellene porque todo se hundiría. Es decir, necesitamos meter un material dentro del flotador para que realmente nunca se nos hunda. Claro, esto es muy fácil de decir, pero es complicado de hacer porque ese material que metamos idealmente habría de ser muy ligero, ocupar mucho volumen y ser muy ligero. Más ligero que el aire es difícil. Entonces hemos ido buscando los humanos soluciones a ello y la primera solución y la más aplicada ha sido el de la espuma de poliuretano. La espuma de poliuretano es un compuesto que se expande, es procedente del petróleo, se expande y crea unas grandes bolsas esponjosas y eso se utiliza sobre todo en las bollas. En las bollas que tenemos balizando nuestros mares y canales de entrada a los puertos, eso está relleno de poliuretano. Otro de los materiales muy utilizados es el poliestireno expandido. A vosotros os sonará mucho, en los embalajes antiguamente venían una espuma blanca que tenía unas bolitas, eso es el poliestireno expandido. Como sabéis, este material de embalaje cada vez se está utilizando menos precisamente porque es un material que proviene del petróleo. O sea, tanto la espuma de poliuretano como el porespan provienen del petróleo. Eso nos causa un problema, digamos, a nivel medioambiental. Estamos en una sociedad en la que queremos apartarnos de la dependencia del petróleo y utilizar materiales más naturales y más fácilmente reciclables. En el caso particular de las estructuras portuarias, el 90% de lo que se utiliza es el porespan. Nosotros, como fabricantes de pantalones y de flotadores, usamos mucho porespan y ya desde hace tiempo estamos reutilizándolo. O sea, el porespan tiene un reciclaje bastante óptimo. Los trozos que en fábrica no utilizamos los empaquetamos y los enviamos a fábrica para volver a producir nuevos elementos de porespan. Cuando un pantalán acaba su vida útil, que suele ser de alrededor de 50 años, también se intenta aprovechar ese porespan. Pero nosotros en Marina del Sistema Ibérica queremos ir más allá y por eso hemos desarrollado el proyecto Ecoflutter que hemos presentado como idea al fondo PORS 4.0. Lo que queremos es estudiar si existen en la naturaleza alternativas que sean viables al porespan y a la espuma de poliuretano. Es un campo totalmente desconocido en el que nadie se ha puesto a investigar porque la verdad es que los materiales existentes van muy bien. Es decir, el porespan es ligero, es fácil de manipular, tiene un precio asequible. Realmente es un material que va muy bien, pero nosotros queremos ir más allá e intentar no depender del petróleo. Pues bueno, un poco esto es la base de Ecoflutter. Ecoflutter va a lanzar una serie de investigaciones sobre materiales alternativos naturales que puedan sustituir al porespan en los flotadores y pantalones flotantes. En los próximos minutos del vídeo os explicaremos un poco cómo vamos a hacerlo, qué metodologías vamos a utilizar y esperamos que así os quede muy claro qué es lo que vamos a hacer. Gracias por vuestra atención. Bueno, vamos a ir a la Escuela Elisaba, la escuela de diseño industrial más importante de Cataluña y una de las mejores de España, donde vamos a conocer a uno de los líderes del proyecto Ecoflutter, un profesor de diseño industrial que desde allí está investigando los nuevos materiales. Vamos a conocerle y esperemos que os guste. Aquí lo tenemos al doctor José López Aguilar. Uno de los líderes del proyecto Ecoflutter en la Escuela Elisaba de diseño industrial. Por favor, José, explícanos un poco qué hacéis en Elisaba y cuál es tu especialidad. Nosotros aquí en Elisaba somos una escuela de ingeniería en diseño industrial y de las diferentes disciplinas del diseño. Trabajamos en generar nuevas oportunidades de producto y de investigación a través de los materiales y de la mejora del entorno ambiental y social en el que vivimos. ¿Y crees que Ecoflutter es un proyecto interesante desde el punto de vista de materiales? Es un proyecto interesantísimo porque, en primer lugar, por el entorno en el que se está utilizando. El entorno costero es un lugar altamente sensible por los impactos ambientales que se generan y a la vez por la interacción social y económica que ocurre en el entorno puerto y en el entorno costero. Y, por otro lado, poder traccionar este desarrollo de producto, esta investigación a través de los materiales, tiene todo el sentido, puesto que el hecho de flotar ya es una cuestión física muy interesante de trabajar desde el punto de vista de los materiales y del diseño. Pues muchísimas gracias, José. Hola, pues hoy estamos en las oficinas de OICO. OICO es un especialista en diseño de productos con materiales innovadores y vamos a conocer la metodología que van a utilizar en el proyecto Ecoflutter. Aquí está Salva Kodinak, nuestro especialista en materiales, que nos va a explicar la metodología que vamos a utilizar en el proyecto Ecoflutter. Salva, ¿nos puedes explicar un poco cómo vais a enfocar el proyecto y qué pasos vais a seguir? Pues sí, mira, el proyecto Ecoflutter es un producto sistema bastante exigente, como ya os ha explicado Francisco antes, a nivel de requerimientos mecánicos y de una flotabilidad, por ejemplo, que no se puede comprometer. También hay una serie de problemática ambiental que también hemos visto. Entonces, aquí el reto es encontrar soluciones materiales y constructivas que cumplan con estos requerimientos como tan exigentes, sin comprometer el medio ambiente, ¿no? Digamos, entonces nosotros trabajamos con una metodología en muchos de los proyectos que estáis viendo por aquí, materiales que hemos desarrollado, que consiste en trabajar, digamos, teniendo en cuenta tres patas, que serían la resistencia mecánica a partir de simulación por ordenador, el impacto ambiental de estas soluciones materiales que estamos viendo que a nivel mecánico cumplen, y por otro lado, digamos, una viabilidad técnico-económica, ¿no? Se tiene que poder fabricar, se tiene que poder fabricar a la escala a la que requiere el producto y además tiene que ser competitivo a nivel económico con el resto de soluciones que hay ahora mismo en el mercado. Entonces, este sería un poco el enfoque del proyecto. ¿Nos puedes explicar algún ejemplo de otros proyectos similares en los que hayáis trabajado o que tengas aquí en la exposición? Sí, sí, mira, por ejemplo, aquí tenemos una colección de complemento de baño, digamos, de alta gama, pero aunque parezca un material premium, digamos, la realidad es que esto es un plástico reciclado, es un poliestireno, que procede de los estantes de interior de nevera y de envases de yogur. Pues aquí el reto estaba en que cumpliese a nivel estético y a nivel productivo para poderse fabricar a la escala a la que se fabrica este producto, que es una escala muy grande, pero sin cometer la estética y el acabado que exige también este mercado, digamos, de alto nivel. Pues muchísimas gracias, Alba. Estamos muy contentos de teneros en el equipo de Ecoflutter. Un placer trabajar con vosotros. Gracias.